hola amigos bienvenidos a mi canal a vuestro canal recetas saludables y sabrosas a ver si es verdad la receta de buñuelos no es muy saludable pero tengo que dejar de comer buñuelos y compartir esta receta con vosotros porque no sea muy saludable pues no me niego entonces lo que he hecho ha sido pensar una manera de que sea un poco más saludable por ejemplo en lugar de mantequilla pues ponemos aceite de coco en lugar de azúcar ponemos stevia con fructosa también he puesto el ingrediente de cerveza que hace que sean más doraditos y salen más grandes más huecos y más esponjosos y bueno la verdad es que son muy buenos ya los he probado los probé ayer de hacer para ver si quedaban bien y súper súper buenos vigilar porque son muy adictivos y bueno para los que no lo conozcan en los buñuelos pueden ser dulces o salados depende de lo que pongas dentro porque se pueden rellenar también y bueno hay de muchos tipos están los buñuelos de viento los de la empordana y muchos tipos vale es una receta muy muy antigua mediterránea y bueno ahora os dejo con la lista de los ingredientes los ingredientes para hacer unos buñuelos de viento doraditos huecos y un poquito más saludables son los siguientes 250 mililitros de agua 100 mililitros de cerveza 20 gramos de aceite de coco 150 gramos de harina normal 5 gramos de sal 10 gramos de levadura química una vaina de canela la cáscara de una lima o de un limón en este caso es de una lima 4 huevos a temperatura ambiente todo esto es para hacer la masa cuando ya la tengamos ponemos unas gotitas de anís y también ponemos estevia con fructosa para freír un aceite neutro como el de girasol bueno pues ya os dejo con la receta espero que os guste adiós y Gracias por ver el video. 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 Gracias.